Salmo 132, según revisión 1995 de Reina Valera. Acuérdate Jehová de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en el aposento de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso. No daré el sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate Jehová al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Cuando Jehová ha elegido a Sion, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus padres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, pero sobre él florecerá su corona. Gracias por ver el video.